Su última encuesta que está vinculada a la aprobación de la gestión del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que también se ha realizado justamente este estudio en los últimos días. Así que para hablar sobre los números que arrojó esta encuesta, recibimos ahora a Mariana Pomiez, directora de Cifra. Mucho gusto, un gusto tenerte aquí Mariana nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bien, ¿qué tenemos para decir entonces de la evaluación del Presidente? De la gestión. De la gestión, ahí está. Bien, hoy la gestión del Presidente recibe una buena evaluación, más para el momento en que estamos en plena campaña, momento donde obviamente las visiones se tiñen de la camiseta política, pero hoy la mitad de los uruguayos, el 47% aprueba la gestión, mientras que un tercio grande, un 38% la desaprueba, y luego tenemos un 15% que no tiene una opinión al respecto. Ahora vamos a ver cómo se reparte eso dentro de cada partido, pero mirando ese número grueso de 47 aprueba, quiere decir que es más de lo que hoy en día reúnen todos los partidos de la coalición de gobierno. Sí, la intención de voto de toda la coalición está más baja que esto. Y está bueno que lo traigas así porque en realidad la relación de gestión del Presidente es un buen indicador de hasta dónde podría llegar el voto a la coalición, porque indudablemente quiénes son aquellos que van a volver a darles el voto a aquellos que están satisfechos o que evalúan bien lo que se hizo hasta ahora. Difícilmente alguien que diga, no, la gestión del Presidente es un desastre, esté dispuesto a darle un voto a la coalición, que además el partido mayoritario intenta replicar eso. El segundo piso sobre lo que ya construye. Claro, reelegí un buen gobierno es el claim de campaña de Álvaro Delgado. Exactamente. No está prometiendo algo diferente, en todo caso la evolución sobre lo que ya se viene haciendo. Continuar, exactamente. Entonces esto es muy importante y es además el capital político más fuerte que tiene hoy la coalición, esta buena gestión. Indudablemente, como te decía, la visión o la evaluación que hacen está teñida de la intención de voto de cara a octubre. Y eso es clarísimo, hay una correlación, como decimos en estadística, muy alta porque cuando ves aquellos que hoy ya están dispuestos a votar al Partido Nacional, 90% aprueba la gestión del Presidente. Los que están dispuestos ya a votar al Partido Colorado, 86% aprueba la gestión del Presidente. En el resto de los partidos hay un poquito más de disidencia. 62 aprueba, 12 desaprueba y un 26 que en realidad cuando estás en ese lugar y ni aprobas ni desaprobas, por lo menos no lo aprobas, ¿no? Y por el otro lado, aquellos que están ya dispuestos a votar al Frente Amplio, 71% desaprueba, ojo, igual un 13% aprueba la gestión del Presidente, pero ya está decidido a votar al Frente Amplio y un 16 ni aprueba ni desaprueba. Y acá es interesante los indecisos. Exacto, eso te iba a decir porque hay que ver cómo se mueven esos números donde hay un porcentaje grande de indecisos que aprueba y también hay un porcentaje menor, pero no desestimable, que desaprueba. Entonces ahí hay que ver qué pasa con todo ese grupo. Acá hay un grupo favorable que probablemente se termine decantando por la coalición y que ve con buenos ojos lo que ha hecho el Presidente, aunque todavía no tiene definido el voto, pero también hay un grupito que difícilmente vote a la coalición porque ya está en desacuerdo con la gestión. Esto de alguna forma, y tratando de estirar los números, lo digo yo, vos me lo podés rebatir o decir no tenemos evidencia sobre eso, es consistente con la última encuesta de intención de voto que presentaste donde se veía una caída del partido nacional y un aumento de los indecisos y decíamos, bueno, probablemente en esos indecisos hay un componente más fuerte de votos que se van a terminar decantando a la coalición por alguna de sus variantes, pero son más votos coalicionistas que votos del Frente Amplio. Sin duda, sin duda. Esa es una evaluación correcta porque nosotros también lo vemos así por esto y por otros elementos que también vemos de que esa baja no se fue a la oposición, sino que por ahora está conseguible para la coalición. Porque ahí había una máxima, por lo menos, que se repetía mucho antes, no sé qué tanto la compartías vos, de, bueno, los votos de los indecisos más o menos se reparten como viene la muestra hasta el momento de los que no son indecisos. Eso, por lo pronto, en estas últimas dos elecciones no necesariamente... Ya hace tiempo que no es así, exactamente. Y por su perfil ideológico, en este caso, los indecisos que vemos hoy son más favorables a la coalición. Igual hay un grupo que no, que probablemente se decante hacia el Frente Amplio, pero no es la proporción que está hoy, no es el grupo mayoritario. Bien. Bien. ¿Y qué podemos decir en cómo ha ido evolucionando esta impresión que tiene la ciudadanía de la gestión del presidente? Bueno, está bueno verlo así también en perspectiva, no solo cómo está hoy, sino cómo ha sido la trayectoria del presidente. Y lo que vemos es que asume con 63% de evolución muy buena, pero que la mantiene bastante durante el primer tiempo porque la pandemia lo posicionó muy bien al presidente. Entonces eso lo mantuvo más de lo habitual en guarismo 60, ¿no? Pero ya cuando empieza este año, en el 2023 cae y en febrero del 2024 tuvo su punto más bajo, que fue 43%. ¿Hay un evento concreto ahí en febrero del 2024 que haga esa caída como marcada que después levanta un poquito de nuevo? No, no. Pero es como si el comienzo de la campaña, ¿no? Donde todo se empieza como ya a mirar más con un tamiz político. Eso marca una bajada. Y lo que ha pasado en el año es que ha mejorado un poco esa evaluación. De hecho, crece 3 puntos, 4 puntos, llega a 49. Hoy baja un poquito respecto a junio, en 47, pero es bastante estable y se mueve dentro de los márgenes de error de la muestra. Si no, mira, ahí el corte en realidad importante se da entre el 2021 y el 2022, ¿no? Sí. Y ahí sí hay eventos, o bueno, puede ser una acumulación de factores, o es la simple salida de la pandemia y que empieza la gestión de gobierno propiamente dicho. Exactamente. Lo que pasa es que de golpe, después que salimos de la pandemia, empieza ya como a dejarse de cuidar todo eso que se cuidaba durante la pandemia, de qué viene el presidente, qué... Y también hay, ni bien se sale de la pandemia lo que pasó, que eso es interesante con relación con la evaluación de la economía, hubo muchas expectativas de, salimos de esto y nos vamos para arriba. Expectativas sobre la economía muy buena, una evaluación muy buena, porque salimos bien de la pandemia y no al lado de otros países que salieron tan mal, como un exceso de expectativas que después se derrumbaron rápidamente. En el 2022 también sucede un evento muy importante que puede haber o no afectado, pero es el caso Azteciano, aparece en el 2022. Igual es interesante, ni bien nosotros hemos seguido mucho eso, mueve un poquito, pero hasta ahora los casos de corrupción siempre han tenido como apenas impactos. No, nosotros en ese momento esperábamos, bueno, esto va a ser... No, sobre todo vinculándolo al presidente, nosotros a nivel cualitativo vemos mucho enojo, con la corrupción, pero el presidente es como que le pasó por al lado, pero sin duda que hay un grupo que se enoja, pero no tiene el impacto que podríamos haber esperado en otro momento. Y de hecho, y esto no es de esta medición, pero lo hemos visto en algunas mediciones anteriores, no está dentro de los principales problemas de preocupación de la ciudadanía, la corrupción, pasa por otros lados, la seguridad pública es el principal, como lo hemos comentado. Totalmente, pero sí es la principal debilidad del gobierno, no es el principal problema, pero cuando hablamos y evaluamos al gobierno en general, la principal debilidad tiene que ver con la corrupción. Es interesante, ahí entonces no necesariamente aparecen vinculadas la principal preocupación de la ciudadanía con la principal preocupación del gobierno. Por eso no cae la intención de voto, porque si encima de que es su debilidad, es el principal problema, su intención de voto hubiera caído, sin embargo se mantiene. Pero la debilidad, ¿quién la fija ahí? No, incluso los propios votantes, cuando le preguntás a los blancos. O sea, fueron los votantes los ciudadanos. También los otros. Ah, sí, 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 en cuanto a la percepción de la opinión pública. Sí, ok. Cuando vos le preguntás incluso a los votantes del Partido Nacional cuál ha sido como lo menos bueno, lo peor, porque los hechos de corrupción, las... Es una encuesta interesante, o sea, no la hemos visto. Sí, no la hemos conocido. Lo que se entiende por la ciudadanía de las principales debilidades del gobierno. La vi. No, tampoco. La muestra es... Eran las debilidades que el propio gobierno identificaba que había tenido la administración, pero no era ese el punto. No, 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 esto es la percepción de la opinión pública. Nosotros siempre estamos midiendo, bueno, los aciertos y los errores, y el principal desacierto tiene que ver con hechos de corrupción, con cosas no bien resueltas, con temas que pasaron en las intendencias, no solo en Rivera, ¿no? Eso sí. En Artigas. En Artigas. En Artigas, perdón. Y qué... En otro departamento. Y qué pasa cuando comparamos el momento en el que estamos con los últimos ciclos electorales y las evaluaciones respecto a los otros presidentes. Bueno, eso es importante también para tratar de... A ver, siempre estamos tratando de ver qué puede pasar, y vemos distintos indicadores de lo que pasó antes como un predictor, que no siempre son, pero ayudan. Entonces comparamos lo que fueron las tres gestiones del Frente Amplio a esta misma altura y esta. Claramente que estaba mejor, era Vázquez, donde tenía 64% de aprobación unos meses antes de la elección, y el Frente Amplio vuelve a ganar, gana Mujica. Vallejo parlamentario. Exactamente. Mujica a esta altura también estaba muy bien, 56%, con un poco más de desaprobación que Tabaré, vuelve a ganar el Frente Amplio. Ahora Tabaré Vázquez en su segunda presidencia a esta altura apenas un tercio aprobaba su gestión, más de la mitad la desaprobaba. Incluso si ven, la desaprobación es mayor que la votación que tuvo la calle Pau en segunda vuelta, o sea, había incluso frentistas que no aprobaban la gestión de Tabaré Vázquez, y perdió. ¿En qué situación está la calle Pau? Bueno, está un poco en el medio entre el segundo Vázquez y Mujica. No está tan bien como estaba Mujica cuando el Frente vuelve a ganar, pero tampoco estaba tan mal como estaba Tabaré Vázquez cuando el Frente pierde. Entonces, no nos ayuda tanto en este caso, pero sí nos muestra en qué situación está. No está tan mal como para que el enojo diga... Es un margen más anotado. Por eso vemos, es uno de los indicadores más que nos dicen que va a estar peleado octubre. Solo para aclararlo, ya quedó dicho, pero el voto frentista o el voto de la coalición es en relación a la próxima elección. Sí, 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 los que están decididos ya a votar. No tiene que ver con lo que votaron en la elección. No, no, no. Estamos ahora mirando los que ya tomaron su decisión de voto, por eso te decía que se relaciona con... Claro. Están haciéndolo bien, los vuelvo a votar. Bien, perfecto. Muy bien, Mariana, nos volvemos a ver la semana que viene con toda su vida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos con...